Hey, ¿conoces a los ángeles de Dios? Quédate y te enseñaré cosas importantes de ellos que seguro no sabías. Presta atención. Los ángeles fueron creados por Dios en santidad antes de la fundación del mundo. En hebreo y en griego, la palabra ángel significa mensajero. Ahora veamos algunas características de los ángeles. En primer lugar, podemos decir que los ángeles de Dios son asexuales, es decir, que no se reproducen. Fueron creados en números determinados y no mueren. Número dos, los ángeles de Dios se personifican, es decir, que de vez en cuando asumen apariencia humana para dejarse ver por los hombres. Tres, los ángeles de Dios son más fuertes que los humanos, tienen mayor fuerza física y poder que nosotros. Número cuatro, y muy importante, los ángeles de Dios no aceptan adoración ni culto. Ellos son siervos de Dios, igual que nosotros. Y cinco, son seres espirituales y celestiales que moran en los cielos. Y cinco atributos importantes de ellos es que son sabios, santos, poderosos, escogidos y sensibles. Si aún quieres saber cuántos tipos de ángeles hay y sus funciones, comenta que estás interesado al respecto. Dios te bendiga.